Sí, Daniel, bueno, buenos días ante todo. Actualmente, bueno, estamos aquí en este lugar que es un comodato, un préstamo de la familia Offer, un productor agropecuario de aquí, de San Jerónimo, que nos prestó el lugar a Donores durante 5 años. Y este lugar, bueno, el contrato está venciendo en enero, el 31 de enero del año que viene. Bueno, si todo anda bien, hay muchas posibilidades de que tengamos la renovación del contrato y, bueno, si no es así, nos tenemos que mudar de este lugar. Actualmente tenemos un terreno de 20 metros por 70. El primer terreno fue donado por la comuna de aquí de San Jerónimo, el otro terreno fue adquirido por la asociación, tenemos los proyectos. Y, bueno, estamos a punto de iniciar con la obra. Tenemos fondos como para arrancar, no mucho, pero para hacer una parte tenemos. Lo que sí, bueno, estamos necesitando un empujón importante para poder construir y, bueno, si no se da la renovación del contrato, irnos cuanto antes. Porque aquí en San Jerónimo la realidad, bueno, es que es un pueblo chico de 2.800 habitantes, nos va a costar mucho conseguir un lugar, conseguir un galpón como para mudarnos, tener los espacios para los móviles, tener los espacios para el personal, las comodidades. Así que, bueno, estamos con esa necesidad de mudarnos. Recién me decía uno de tus compañeros que aproximadamente son 5 millones de pesos lo que hay que conseguir para poder terminar con la obra. ¿Cuánto se tiene hasta el momento? ¿Cuál es el subsidio de la Nación, de la provincia y de la comuna? Sí, bueno, se estima para la primera etapa, es importe cerca de 5 millones. Hay una pequeña parte de dinero ya juntado que forma parte, bueno, de aporte de los productores agropecuarios San Jerónimo, del pueblo de San Jerónimo, bueno, que siempre está colaborando con cuotas de socio, con chancho móviles, porque bueno, aquí en San Jerónimo hacemos chancho móviles y diversas actividades para juntar fondos. Tenemos un dinero que, bueno, alcanzaría para la base, la base del cuartel. Hay una importante presencia en cuanto al compromiso que tienen los vecinos, los habitantes e incluso la gente que participa del cuerpo activo de los bomberos voluntarios. ¿Qué pasa con el Estado? Sí, de aquí de San Jerónimo, bueno, la verdad que nos tenemos que sacar el sombrero, es increíble lo que colabora la gente. De parte del Estado, bueno, ya hace años que hay subsidios, subsidios provinciales y subsidios nacionales. Lo que sí, el dinero que se recibe de subsidios nos alcanza, para solventar los gastos de mantenimiento del cuartel y para lo que es equipamiento. ¿Cuánto sale equipar a un bombero? Y equipar a un bombero está alrededor de 60.000 y 70.000 pesos, desde pie a cabeza. O sea, lo que es un par de botas, un pantalón, un chaquetón, casco. ¿Y los cursos de formación, quiénes los pagan? Los cursos de formación los paga la institución. Los paga la institución. O sea, que tienen que estar tratando de conseguir dinero de manera constante. Sí, sí, es una actividad que requiere mucho dinero, por lo que el equipamiento, la mayoría del equipamiento es importado, tiene que ser equipamiento certificado, certificaciones de calidad y estar en vigencia. Y además todo lo que es mantenimiento del cuartel, mantenimiento de móviles, combustibles, bueno, y los que son los seguros también de los bomberos. Alicia es la presidenta de la asociación de la comisión directiva, puntualmente. Alicia, ¿cuánto es el dinero que brinda la Nación, la provincia y la comuna? Números. Buenos días. Sí, la provincia nos da un subsidio anual de 100.000 pesos. La Nación nos da un subsidio de un millón, fue este año, pero tenemos que tener en cuenta que ese subsidio la mayoría se tiene que usar para equipamiento y seguridad del bombero, o sea, no lo podemos usar para la construcción. Es por eso que hoy estamos en este dilema, si bien nosotros recibimos subsidios, necesitamos una ayuda un poquito más importante. Nosotros también hacemos actividades, tenemos asociados, la gente colabora, pero la construcción hoy está muy cara y si bien nosotros hace cinco años que venimos funcionando, se equipó el cuartel, se equipó al bombero, se compraron las unidades, entonces no nos pudimos abocar a lo que es la construcción del cuartel. Tanto ustedes como muchos otros pueblos de la provincia de Santa Fe tienen cuerpos de bomberos voluntarios, no cuerpos de bomberos zapadores, no lo que tendría que brindar el Estado, pero tampoco reciben la ayuda que tendrían que recibir, teniendo en cuenta que ustedes están ocupando un lugar que tendría que ocupar el Estado. Sí, esto realmente lo debería hacer el Estado, pero a nivel provincial la mayoría de las asociaciones son voluntarias. O sea, requieren... Eso me refería que son muchos más los cuerpos de bomberos voluntarios que los cuerpos de bomberos zapadores. Sí, totalmente, hay muy pocos en la provincia de cuerpos zapadores y no están bien equipados, creo que nosotros estamos mejor equipados que los bomberos zapadores, eso implica que el Estado no los ayuda demasiado. Nosotros, la mayoría de nuestros ingresos surge de la solidaridad de la gente y la comisión que nos ayuda, el cuerpo activo es todo ad honorem, acá no hay nada pago y el Estado lo único que nos está dando en el momento son los subsidios. Bien, Emanuel, hay una historia particular que se desprende de la situación que están atravesando ustedes y para tratar de visibilizar esta necesidad que tienen, tu hermano tomó una decisión. Sí, mi hermano cuando... Bueno, él venía más o menos sabiendo en la situación que estábamos y bueno, viendo cómo podíamos hacer, porque la verdad que por ahí el tiempo premia y necesitábamos resolver un montón de cosas con urgencia, agarra y me dice, mira, yo quiero hacer un viaje en bicicleta, tengo unos conocidos que hicieron un viaje así solidario y me gustaría hacerlo por ustedes y bueno, la verdad que para nosotros fue un gran orgullo, para mí en especial y bueno, él arrancó el miércoles saliendo de la quiaca en bicicleta con todo el esfuerzo que eso requiere y bueno, ya está camino a San Antonio de los Cobres, ya recorrió alrededor de 310 kilómetros más o menos. Y él está ciudad por ciudad, por donde pasa, contando cuál es la situación de ustedes y tratando de incluso ver si se puede conseguir la solidaridad a través de dinero. Claro, claro, nosotros lo que hicimos fue crear hoy con las redes sociales el tema de la comunicación para poder contar lo que él está haciendo, ayudándole a difundir y él a su vez está viajando con una bandera, con caicos que le dimos y a donde va parando, que la idea es que pare también en cuarteles de bomberos, bueno, ir contando lo que le pasa, le han hecho notas en otros medios como en la quiaca, bueno, la idea es esa, es poder difundir y él nos está ayudando de esa forma, él va camino a Ushuaia y calcula llegar a mediados de diciembre más o menos, así que bueno, acá el que transpira mucho es él de algún modo, y nosotros desde acá apoyarlo en que no sea en vano lo que está haciendo.